Música Pero tenés que mirarlo a él para que bailes, porque... ¡Eso! Música Música Pero míralo a él, Pocconi ¿Pero qué? Aí, de frente, ¡tienes que bailar! Miren, vamos a ver el martín Música ¡Llegamos! ¿Y por qué no puedo a mirar a la cámara? A la cámara Música Tú no me cansé ya Ya ¡Gracias!